El trabajo que estamos haciendo acá en el sector de Llanatil es aplicación de insecticida biológica en la parcela del señor Hernán Tapia Estrada. Sacando el producto nos hemos desplazado al sector de Llanatil, donde que hacemos nuestro punto de concentración es preparar 1.6 litros por 2.4 de agua. Hacemos el preparado con los compañeros auxiliares que están a mi cargo y de ahí compañeros hacemos la preparada, la dosificación exacto y de ahí la repartición de cada auxiliar que tiene sus beneficiarios que tienen que intervenir. Efectivamente yo también compañero, como lo ves, en una área comercial que tiene dos hectáreas y estamos haciendo la aplicación de insecticida biológica en la forma correcta, en la rama tercia del cítrico que nosotros aplicamos, que hemos tenido la capacitación, con los capacitadores que hemos tenido estamos haciendo la aplicación correcta. Como lo ves compañero antenor, ahorita ha pasado el compañero Raúl, la aplicación ha caído en la embés de la hoja. Esa es la forma correcta que estamos realizando en el sector de Llanatil. Los beneficiarios están también partícipes, ellos también están involucrados en el proyecto. Estamos viendo también a ellos, el señor Hernán también siempre está presente en su en su predio, que también con ellos asuntamente estamos en sus parcelas. Mi punto de vista es que realmente ellos están cumpliendo con su trabajo y gracias a ello ya prácticamente se está evitando ya la mosca, la fruta, ya no vemos ya las frutas o los cítricos en el suelo. Entonces se nota bastante que la, como se llama la desaparición, ¿no? Porque se está evitando la mosca de la fruta. Con el recojo de las frutas caídas, más que todo en esto nomás nos estamos apoyando. Nosotros hemos hecho tramperas caseras con diferentes productos, como por ejemplo poníamos este jugo de las mismas frutas, así mismo también hemos utilizado siempre GF, chicha madura, hasta oriñas y poníamos en las tramperas caseras. Pero lo segundo que veo, parece que ahora están cumpliendo, pero anteriormente en los primeros años no estaban cumpliendo, pero parece que la gente ahora ya están dándose cuenta, ¿no? Y merced a eso ya es lo que se está evitando esta mosca de la fruta. Gracias a ello, como vuelvo a repetir, se está evitando ya. Si dejamos de controlar un mes, dos meses, va a reaparecer esta, esta maldita mosca de la fruta. Gracias por ver el video